Por las noches caras sucias, de angelito con pluchín, vende rosas en las mesas del boliche de bachín. Si la luna brilla sobre la parrilla, come luna y pan de hoy. Cada día en su tristeza, que no quiere amanecer, le sorprende un seis de enero con la estrella del revés. Y tres reyes hergados roban sus zapatos, uno izquierdo y en otro también. Ven, chiquirín, dame un ramo de pus, así salgo a vender mis vergüenzas en flor. Báleame con tres rosas, que duela la cuenta del hambre que no te entendí. Chiquirín, cuando el sol pone a los pibes, delántales de aprender. Él aprende cuánto cero le quedaba por saber. Y a su madre mira, gira que te gira, pero no la quiere ver. Cada aurora en la basura, con un pan y un tallarín, se fabrica un barrilete para irse y sigue aquí. Es un hombre extraño, niño de mil años, que por dentro le enreda el violín. Chiquirín, chiquirín, dame un ramo de pus, así salgo a vender mis vergüenzas en flor. Y báleame con tres rosas, que duela la cuenta del hambre que no te entendí. Chiquirín, de bachín. Chiquirín, de bachín. Y chiquirín, Gracias por ver el video.